Llegó el carnal Sonríe, todo va a estar bien, mejor Marcelo Para que México pueda salir adelante Mejor Marcelo, y con Marcelo sí No hay de otra, Marcelo es el bueno Mejor Marcelo, porque Marcelo es el mejor Que Marcelo es la mejor opción para México Por las mujeres de México, mejor Marcelo Mejor Marcelo, y con Marcelo sí Que Marcelo Ebrard sea el próximo presidente de México Las mujeres de México, mejor Marcelo Mejor Marcelo Feministas, con Marcelo sí Mejor Marcelo Construyó hospitales a las mujeres que se lo pidieron Eslumbro México, estando él al frente Las mujeres de México, mejor Marcelo Mejor Marcelo Con desarrollo, con tecnología, con libertades A donde él desea llegar Con él mucho mejor Las mujeres de México, mejor Marcelo Yo voy con Marcelo Con Marcelo sí El que une a todos, ya llegó el carnal México, Marcelo sí Con Marcelo sí